Vamos a ver esto, cámaras de seguridad grabaron el momento en que pues algunas personas lanzaron un explosivo en un bar muy cerca del centro de Celaya. Esto ocurrió en el bar El Tapatío a un kilómetro del ayuntamiento. 11.24 de la noche del sábado, en las imágenes se ve como tiran una bolsa ahí en este lugar. Esto alertó a meseros, a comensales, se resguardaron, alcanzaron a resguardar algunos en el suelo. La bolsa sacó humo y la gente alcanzó a irse de ahí. La bomba explotó, por no hubo heridos, a 48 horas del ataque tampoco hay detenidos. ¡Fuerza! 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 En la zona militar, ahí en Guanajuato, Francisco Subía, descartaron que el hecho se trate de terrorismo por el uso de explosivos. Lo cierto es que en las últimas semanas la violencia en Celaya ha aumentado, ataques a policías, a negocios y, como lo informamos aquí hace una semana, el asesinato del periodista Alejandro Martínez Noguez.